Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Y bueno, ya tenemos disponible las notas del parche Pero en este video no vamos a hablar de ello Porque ya hablé de ello el día sábado Te las adelanté Así que bueno, en este caso toca hacer mejor un resumen de temporada Porque ya esta temporada como tal se está terminando Así que sin más preámbulo, comencemos Y comenzamos con el pilar de esta temporada Es decir, el Pagani Utopia El cual tuvo un evento del cual ya no me acuerdo No, en serio, no me acuerdo como era el evento Así que supongo que tengo que ir a checar mi video A ver, vamos a checar eso Especial del Pagani Utopia Así que bueno, vamos a ello Yo una vez aviso que todos los autorequisitos se necesitan al máximo Y bueno, pues después de haber visto mi video Acabo de darme cuenta del por qué no me acordaba de este evento Lo dejé de lado apenas comenzó O sea, literal dije ¿Para qué intento hacer algo acá? Si al final de cuentas ni siquiera voy a avanzar de la etapa 2 O sea, la etapa 1 nada más porque el auto te lo presan y ya Pero más adelante, pues no hermano Así que bueno, en este caso Efectivamente el evento fue... Así que creo que la calificación que se merece sin duda alguna Es un 1 de 10 Hice 1 porque sí, el Pagani Utopia al final de cuentas no es un mal auto Me sorprendió demasiado su manejo Y tiene varios pros Pero teniendo en cuenta sus alternativas y el evento como tal Realmente no hay mucho que lo salve Como siguiente evento especial Tenemos al Daitona El cual tuvo su Grand Prix En este caso El Daitona es un Elite Clase C Así que bueno Realmente se agradece que esté en Grand Prix realmente Y por supuesto también tuvo su lado malo Como por ejemplo el Overclock El cual era usado para tener ventaja ante los demás rivales Aunque claro está, tú también lo podías ocupar Así que bueno Supongo que hay como un lado bueno y un lado malo en ese aspecto Sin embargo, estoy muy contento porque pudimos lograr obtener la llave ¿Saben qué? De una vez vamos a desbloquearlo La verdad estoy emocionado por tener mi auto número 161 Y por supuesto En este caso Sé antemano que me van a decir Oye y ¿Dónde está la recopilación de Grand Prix? Tú tranquilo hermano En esta semana lo voy a subir Todos van a aparecer Pero tenme paciencia Porque estos días van a haber varios videos Ya que bueno Ten en cuenta que la temporada va a iniciar Y todo eso Así que pues tú tranquilo hermano La recopilación sí se va a subir Así que bueno Pues vamos a desbloquear de una vez este hermoso auto Vean nomás Ahora el siguiente objetivo es este hermoso Lamborghini Que vendrá en Grand Prix en la próxima temporada La verdad sí lo quiero en mi garaje Así que bueno Vamos a ver qué onda ¿Qué tal nos va en esa competición? Lo que me gusta de este auto también Es que parpadea No, no me crees Bueno, mira esto ¿Eh? 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 ¿Cómo que no parpadea? ¿Qué está haciendo ahorita el carro? Está parpadeando hermano Así que bueno En este caso pues sí El automóvil es un Elite Clase C Que estuvo en Grand Prix De hecho es el rey por rango Así que bueno Al final de cuentas Está más que perfecto Y creo que este Grand Prix Se merece un 9.5 de 10 Y no un 10 de 10 Más que nada Porque el Overclock Pudo haberle causado pesadillas A varias personas Aún así Realmente no lo veo Un problema tan grande Ya que como dije Tú lo puedes usar Y además Habían personas Que con Overclock Activado Hacían tiempos horribles Así que bueno Al final de cuentas Ya dependió también De la habilidad De cada quien Y el siguiente auto Que estuvo de protagonista Fue el Formula E Sé perfectamente Que en su momento No le pude hacer un video Ya que pues sí Me terminé enfermando F por ello Pero sí le hice Un análisis Así que al final de cuentas Si quería saber más Sobre el auto Ahí estaba el video disponible Eh, eh, eh Pero ya Hablando en serio El automóvil Tuvo un evento Pues curioso Aunque no será el último Y una vez les digo Que no No era necesario Maxiarlo Porque al final de cuentas El auto va a volver Dos veces más O sea No, no sé No sé Si lo maxiaste Pues felicidades hermano Pero realmente No era tan necesario El hacerlo Más que nada Por esa razón En mi caso Simplemente lo desbloqueé Y ya De ahí en adelante Voy a esperar Los siguientes eventos Pero hay un pequeño detalle Que sí me sacó de onda Y es que como tal El auto No te lo desbloqueaba El evento Sino que tú Tenías la opción De hacerlo o no ¿En qué aspecto? Bueno El evento Te dejaba cinco planos De tener el auto En tu garaje Y sé que me vas a decir Oye GT Esos cinco planos Estaban en la tabla De clasificación Y eso Pues es verdad hermano Pero también Hay que tener en cuenta Que para ello Tenías que sacrificar Piezas épicas Cosa que la verdad Yo no quise hacer Así que fui directamente A los sobres Para desbloquearlo Lastimosamente El drop fue horrible Así que tuve que comprar Dos sobres Y pues Ni modo Pero bueno Al final de cuentas Aquí está El fórmula E En mi garaje Solamente quedan Esperar pues Los siguientes eventos Para ver si se puede Llevar a varias estrellas No estoy seguro Si se puede maxear Eso sí Pero al menos Uno que otro plano Nos vamos a poder llevar De calificación Yo le pondré A este evento Un 9.5 De 10 Y sí ¿Por qué 9.5? Bueno Ese 0.5 Es por los 5 planos Pero la verdad He de decir Que el evento No estuvo mal Más que nada Porque bien pudieron Haberte solamente Dado No sé 3 planos Y de ahí Los demás En sobres Pero no Simplemente Fueron 5 planos De diferencia 5 planos Que realmente Tampoco es que sea mucho Así que bueno 9.5 9.5 de 10 Y ya Por último Tenemos al Valkyrie El cual tuvo Su desatado Este automóvil No destacó Tanto Como las fichas Que daban En el desatado Como tal Sí hermano El propio automóvil Protagonista Fue opacado Por las fichas Gratis Y es que los Autorrequisitos Pues O sea Como te puedo decir No es que sean La mejor opción Para gastar Tus valiosas Fichas ¿Verdad? ¿Verdad? Así que bueno En este caso Tampoco fue que haya Destacado tanto Los autorrequisitos Para poder gastar En ellos Y en cuanto Al Valkyrie Pues no Tampoco hermano Es un clase A Perdido En la clase S Con eso Te lo digo todo Así que Este desatado Se lleva Un 5 de 10 De calificación A esta temporada Le doy Un 6.5 de 10 En este caso El Taitona El Formula E Y obviamente Las fechas gratis Fueron Lo mejorcito De esta temporada Lastimosamente El Utopía Tuvo un evento Pilar Nada agradable Y que por supuesto Al igual que el evento Del Neon Edition Se va a olvidar En el caso Del Valkyrie Pues ya les dije Es un auto Clase A Que esta en la clase S Que tuvo autorequisitos Los cuales tampoco Son tan buenos Para gastar Tus fechas Así que Pues bueno Al final de cuentas Yo te leo También a ti Que opinas Sobre esta temporada Que calificación Le das a los eventos Y obviamente A la temporada Como tal Ya sabes Que yo Te leo Así que bueno Vamos directamente Al comentario Del día Hermano Y en el comentario Del día Tenemos a Sunrise El cual nos dice Lo siguiente Yo viendo Que tengo que elegir Entre el 599 XXEVO El Ford GT MK2 El Pagani Sonda R El Porsche Panamera El Acura NSX GT3 El McLaren Cena GTR O el De Tomaso P900 Así que bueno Efectivamente hermano Tendrás mucho trabajo En estas temporadas Con las grandes casas Que se vienen Así que te deseo Suerte En el Drop Así que bueno Pues vamos a ver Que tal Que tal Esta La siguiente temporada Y por supuesto Un gran agradecimiento A los miembros Del canal Santino 555 XD McLaren P1 Kevin Jim Paul Del Pozo Paredes Capsul Y J Steven R Muchas gracias Mis hermanos Se los agradezco De todo corazón Les mando el abrazo Del día Claro está Y por supuesto Si tu también Quieres ser miembro Del canal Allí está el botón De unirse O si no te lo dejo En la descripción Los quiero mucho Y de nuevo Muchas gracias Y bueno Ahora si Yo ya me paso A retirar Ya sabes Que te puedes Suscribir Si te gusta Este tipo De contenido Ponete al Discord Que eres Bienvenido hermano Y al canal De Whatsapp Donde subo memes Subo perritos Gatitos Cositas Para alegrarte El día hermano Así que bueno Ya sabes Que te quiero mucho Cuídate mucho Y Toma Agua Adiós Adiós Gracias por ver el video.